Bueno, vamos con el tip personal de hoy. Mucha gente me dice Bueno, Joana, es que yo quiero estar con alguien que sepa de vinos y además que esté viajado y que sepa idiomas y que tenga un buen puesto y que tenga una serie, una retaíla de cosas y yo siempre contesto lo mismo ¿Tú tienes eso? Ah, no. Yo no, pero a mí me gustaría una persona así. Entonces, si tú no lo tienes, ¿por qué lo pides? Es decir, somos de una determinada forma y pretendemos que venga otra persona a completarnos y las cosas no funcionan así. Hay ciertas leyes que comparto en el libro que rigen nuestra civilización, nuestra historia y un poco este mundo en el que vivimos unos le daban universo, otros fuentes, otros dios, otros... Hay ciertas reglas y las reglas es que atraemos lo parecido atraemos lo que vibra más o menos parecido y no me quiero poner muy hierbas pero esto es así. Entonces, si tú quieres atraer a alguien que sepa de vinos empieza a aprender sobre vinos empieza a irte a catas empieza a interesarte por ese mundo y piensa realmente por qué te interesa si es por el postureo o por qué realmente te encantaría dedicar tiempo a eso porque seguramente si pones interés en los vinos y demás te vas a convertir, aparte de una persona más interesante que vas a poder elegir mejor el vino que disfrutes además vas a ir a una serie de eventos donde vas a conocer gente que te puede resultar interesante así que con esta regla ley no escrita de atraemos lo que somos por favor conviértete en lo que quieras atraer si quieres una persona habladora trata de hablar más si quieres una persona comunicativa trata de comunicar más si quieres una persona que le encante la literatura y te aporte muchísimo bueno, pues empieza tú a leer más libros de la temática que a ti te interese ¿vale? y así es como vamos a ir atrayendo a esa persona no poniendo en una lista Mary Poppins que yo esta lista la tengo en el libro pero al final siempre digo que bueno, yo te digo mis reglas pero luego cámbialas y haz las tuyas ¿no? así que sé lo que quieras atraer mucho amor espero que te haya servido este tip a lo mejor ya lo sabías pero a lo mejor te lo acabo de recordar por favor cuéntame aquí tu opinión o aporta más información porque yo también quiero aprender ¿vale? mucho amor que tengas un día maravilloso y ya sabes que mañana o pasado haré otro tip personal que espero que te sirva ¡Mua! ¡Mua!